Ok, vamos a seguir trabajando con circuitos de corriente alterna y vamos a escribir las expresiones, vamos a recordar, que relacionan a nuestros diferentes, bueno, R a las resistencias, capacitores e inductores con las señales de corriente alterna. Entonces aquí están, una de ellas está mal, se darán cuenta que aquí va una C, ¿verdad? Muy bien, vamos a despejar en la primera A, R o si lo quieren ver así, vamos a despejar el quebrado de entre I. El cociente de entre I. A estas cantidades, a R, J omega L y 1 entre J omega C, todas, se miden en ohms, porque son voltaje entre corriente. A B entre I se le llama Z como número complejo y tiene un nombre, es la impedancia. La impedancia no es un fasor, no es fasor, pero sí es un número complejo, es un concepto. Y es parte del dominio de la frecuencia. Y se combinan en paralelo y en serie como las resistencias. Muy bien, ejemplo, tenemos que omega es 10 a la cuarta radianes por segundo. Tenemos 5 milihenries en serie con 100 microfaradios. Entonces, primero encontramos la impedancia del inductor, que es J omega L, o sea, se hace J por 10 a la cuarta por 5 milis. Entonces, esto me da J 50, oms. Luego encontramos la impedancia del capacitor, que es 1 entre J omega C. Esto es igual, voy a dejarlo así indicado, ¿eh? Por 1 entre omega, que quedamos que es 50, por 100 micros. 1 entre J es menos J, y 1 entre 50 por 100 micros es 1. Entonces, lo voy a dejar indicado, menos J, 1 ohms. Y, pues, como están en serie, se suman, ¿verdad? Entonces, Z equivalente es J 50 menos J, o menos J 1. No hay problema si escriben el 1, es un poco rebuznante, redundante, pero es para hacer notar que hay un ohm de impedancia, ¿no? Entonces, pues, me da 49, J 49. Ohms. Y ya, nada más. Esto, les repito, es un inductor ZL, L, y esto de acá sería Z equivalente. Muy bien. Eh... Hagamos otro. ¿Les parece? Otro ejemplo. Ejemplo 2. Ahora tenemos que omega son... 5,000. Queremos su Z equivalente. Del ejemplo pasado. Como ya lo borré, digo, no está borrado, está aquí en la tablet guardado. Les recuerdo que el inductor era de 5 miligenris y el capacitor de 100 micros. Pero, pero, decimos la conversión, hay por qué volverla a hacer, J 50, y Z C es menos J 1. Todo en ohms, ¿verdad? Entonces, para encontrar Z equivalente, no sé si se acuerden, pero es la multiplicación entre la suma, ¿verdad? Entonces, sería J 50 menos J 1 entre J 50 menos J 1. Porque es en paralelo, ¿verdad? Quiero ZL en paralelo con Z C. Y, bueno, arriba les va a quedar 50. J por J es menos 1, pero por el menos que está ahí se hace positivo, ¿verdad? Y abajo es J 49. Ah, pero ¿qué creen? Que todo su procedimiento está mal. Vamos a dejar lo que la omega siga siendo... Vamos a dejar la omega en... 10,000. Que es 10 a la 4, como hace rato. Y, para que nos dé... Sí, porque como cambiamos la omega, cambia la impedancia, ¿eh? Entonces, ahorita lo volvemos a hacer. Entonces, esto pues ya me daría este 50 entre 49. Vamos a hacer el cálculo rápidamente. 50 entre 49 es menos J, porque como es 1 entre J, se hace negativo. 1.02 ohms. Ahora, cuando omega es igual, como les había comentado, a 5,000. Entonces, la impedancia del inductor es J, 5,000 por 5,000 y Henry. Entonces, necesito sacar mi calculadora, porque este problema no lo tengo resuelto aquí directamente, ¿verdad? Pero ahorita lo hacemos rapidísimo. Sería 5,000 por 5 milis es J25. Y Zc sería menos J, que es 1 entre J, y el omega C, el 1 entre J omega C, 1 entre 5,000 por 100 micros, ¿verdad? Y ahora, eso sería por 100 micros. Eso me va a dar menos J2. Y ahora sí, Z equivalente va a ser el producto, que es J25 por menos J2 entre J25 menos J2, que es 50 entre J23. Y 50 entre J23, el rectangular es igual a menos J2.17 ohms. Y hasta ahí.